La pasao! Si es que no puede ser Pero de mía! Seguramente me la pasa yo que ocurra con ella, pero claro Estarían 3-4 km con las luces 4 y 4-8 En cuanto ha hecho un poquito de frío Nada, nada, esto mueve Bueno, no pasa nada, si no tenemos prisa Que prisa no hay, coño Que prisa no hay Que no, coño, pero te digo Que me entero que de la persona que me venía Y no tengo gasolina para andar Y pegar una tirada Te iba a haber dicho ayer Échale gasolina Si mi intención era esa Pero al final salió el pecado y la noche De entregar, tío Bueno, a ver No sé dónde está la tuya No sé dónde está la tuya Yo la pongo aquí Bien No sé si querí C Nicole ¿La pongo? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? Nos ha costado salir, eh, joder, colega Entre las familias En las vacaciones Bueno, vosotros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!